hola familia vamos a intentar solventar las dudas que están saliendo con el vídeo del tutorial de cómo desbloquear los menús del insignia de acuerdo voy a intentar hacerlo lo más exhaustivo posible tenemos los dos lectores en este caso de la marca vgate el vlinker mc y el mc plus el mc normal digamos sería válido para android pero no para ellos es decir para iphone entonces el mc plus sí que sería válido para ambos vale tenerlo en cuenta como vinculamos el lector digamos de códigos que también vale para por ejemplo ver cómo está de saturación el filtro partículas y una serie de funciones como todos los lectores de coche entonces vinculado le daremos al botoncito que tiene el lector una vez conectado al puerto ob de nuestro insignia entonces se activará la detección de bluetooth en vuestro móvil le dais al bluetooth y empezará a buscar dispositivos para vincularlo os aparecerá el vgate le dais a vincular y le tenéis que poner la contraseña típica 1 2 3 4 ya lo tendréis vinculado entonces en la play store si no lo habéis hecho o lo hacéis en ese momento descargáis el programa o pl monitor vale es de unos chicos de un grupo de ingenieros de polonia que son los que han hecho toda esta maravilla tan sencilla y tan y tan buena entonces abrís el o pl monitor entonces el o pl monitor se sincronizará con vuestra centralita la centralita de vuestro insignia y entonces os aparecerán una serie de funciones las típicas de lector de coche mirar parámetros etcétera etcétera y os dará un número de bing que sería como el número de bastidor del coche entonces con ese número de bastidor que tenéis que hacer os tenéis que poner en contacto con la gente de o pl monitor y darles el número de bastidor que bien lo podéis hacer poniéndolo por escrito o una captura que le hagáis al móvil por ejemplo como las típicas capturas que se hacen y que os salga el número de vino vale en esa pantalla de cuando estáis utilizando el programa el o pl monitor entonces ellos que hacen ellos a distancia que es lo grande de esto que ya no necesitas el ordenador antigua que que tenías que conectarte con el ordenador portátil sistemas antiguos o vi bien ir a un taller conceptar citas desplazarte etcétera etcétera ahora no ahora lo hacen todo a distancia entonces ellos con ese número de bastidor de bing lo que hacen es en el servidor donde tienen ya alojada vuestra información de vuestro número bing os actualizarán las funciones extra en este caso la del dashboard lo que os comenté en el vídeo anterior que es la que la uhs la que necesitáis para el tema de de cambiar los los motivos los temas de vuestro cuadro de mandos que bien o el de 8 pulgadas o el más pequeño y como ya os he comentado en la página de facebook del grupo de opel insignia españa también para los grandes por lo único que los grandes por el modo buik no se puede de momento tema precios que también lo habéis preguntado que he pagado yo por ejemplo 32 euros por 365 días es decir por un año de poderme conectar al servidor de estos señores para que en caso de que haya alguna actualización que me han dicho que las va a haber pues podamos ir incluyendo las que más se paga 32 por un lado más 35 por lo que es poder estar modificando durante un año los modos según nos convenga y nos dé absolutamente la gana que ahora me quiero estar una temporada con el modo de buik del regal del gs pues estoy en el caso de los insignia los mk1 la primera serie que quiero estar con los de los pc al límite lo mismo lo puedo hacer durante un año cambiando indistintamente cuando me dé la gana pasado ese año me habré tenido que quedar con un con un motivo con un modo de visionado de por ejemplo me quedo con el especial límite porque al final me ha gustado ese o con el modo dos que ya visteis que la verdad es que quedaba muy guapo las gráficas los colores pues os quedaríais con ese pasado el año y ya está no hay ningún problema pagando eso lo bueno es que si hay alguna actualización la tendréis durante un año disponible cuando vais a un taller en caso de que tenga la máquina lo que os haga ese día pues es lo que os quedáis no hay más actualizaciones ni historias y ya visteis las páginas alemanes del reino unido los famosos tokens que te doy pagando bastante bastante más dinero te doy la opción de cinco toques de un toque etcétera es decir lo que haga en una ocasión se acabó ya no lo podré modificar hombre la verdad es que tener un año para poder ir variando según te apetezca pues yo la verdad es que lo veo fantástico entonces pues más que nada eso tener en cuenta 32 más 35 y encima pago vía paypal o sea ni tarjeta ni cosas raras paypal con la protección que ya te ofrece paypal de por sí entonces qué más qué más se me ocurre hemos dicho los dos modelos el mc mc plus la vinculación por bluetooth la vinculación a través del opl monitor tener en cuenta eso cuando vosotros le mandáis el número bing a ellos ellos tardan un tiempo por supuesto previo pago y entonces qué ocurre cuando os vais a conectar por red siempre tener la red disponible o datos móviles o si vivís en una casa a la wifi de la casa tenerlo disponible entonces que ocurrirá a ellos en el servidor pues actualizarán entonces cuando os conectéis vía red a través del bluetooth a vuestro vlinker que ocurrirá que se actualizará y de repente os aparecerá como pasaba en el vídeo anterior en el vídeo que os puse del tutorial os aparecerá la carpeta que lo habéis comentado no encuentro la carpeta extra os aparecerá la carpeta extra y en esa carpeta os aparecerá lo del watch es la magia y ahí tendréis el poder modificar los parámetros y creo que no me dejó nada en el tintero así es que espero haber podido solventar vuestras dudas y sobre todo disfrutarlo que por fin después de tantos años por fin algo sencillo y la verdad es que creo que de precio yo no lo veo caro sinceramente para lo que te ofrece a través del móvil lo podéis hacer en 10 minutos máximo actualizaciones durante un año modificaciones durante un año a ver yo no me llevo nada pero yo se lo decía a uno de los ingenieros con el que he tenido contacto de opel monitor le decía es que el producto que ofrecéis es que os lo habéis currado o lo habéis currado y mucho y la verdad es que yo no sé en polonia o en otras en otras zonas pero por ejemplo en el reino unido están cobrando 120 150 libras por el tema de que se desplaza la persona a la ciudad donde hacen una quedada y demás entendéis por dónde voy no pues nada familia no me canso de decirlo suscribiros darle al like a la campanita y sobre todo disfrutarlo que la vida es muy corta adiós y y y y y y y